Luego de que el presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, asegurara que el ayuntamiento actualmente tiene una deuda de mil millones de pesos, el secretario del ayuntamiento, Lenín Centeno, aseguró que las finanzas de la institución municipal son sanas, a pesar de que la deuda significa la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento Benito Juárez. Mientras tanto, el presidente viajó este jueves para solicitar ante el Congreso Estatal la aprobación del empréstito por más de 320 millones de pesos para obra pública. Garantizó que dentro del empréstito ya está contemplada la Plaza Bicentenario, en el rubro de parques y jardines. Para el parque está presupuestado dentro del rubro y concepto de parques y jardines. Entre la deuda de mil millones de pesos y el empréstito que están presentando en el Congreso Estatal, el secretario municipal avala que las finanzas públicas municipales son sanas, y que esta administración quedará en buenas condiciones financieras, sobre todo porque la construcción de las oficinas municipales en el Ombligo Verde o Palacio Municipal saldrá de los ahorros de esta administración por el pago de rentas, que al año significan un total de 15 millones de pesos. Con imágenes de Llanes de Espinoza, informo para Notivisión, Wendy Sánchez.